Llegué hasta Brasil queriendo realizar el sueño de un artista en un país tropical. No entendían dejándome, ni querían escuchar, yo mismo me decía con qué me vine a copar. Trataba de explicarle, mas no sabía falar, la pucha que difícil, como le voy a explicar. Es un blanco quien le canta, que cuando llega al barrio sur, la piel se le oscurece con el repique de un tambor. Y este canto es un candombe, candombe del interior, ni de salto ni ribera, pero sí del corazón. Para quienes calentaron con un diario un tambor, cachila, aquile, perico, ularte. De anoche y repique, hay que saberle pegar, cuando es tan bien caliente, nadie lo puede parar. Para los que no saben, el porqué de ese chas, chas, a gran cancha que se vienen, los negros de mi Uruguay. Y nadie lo detiene, candombe negro oriental.